Oye, y continuando con la información, Silvia Sánchez Barrios, quien sustituyó a su hermana Diana Sánchez Barrios justo cuando esta última estaba en lo más alto de las encuestas y fue detenida. Ahora cerró su campaña en el Parque de la Paz en Tlatelolco y escuche bien lo que dijo. Escuchemos a esta candidata. Gritando al unísono, Diana es inocente y vamos a ganar a Silvia Sánchez Barrios, candidata de la Policía Prima de Rd, y cerró campaña en la Unidad Habitacional Tlatelolco. ¡Diana! 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 Y en este caminar, he sentido mucha pena. Nunca pensé estar en este lugar que hoy me encuentro. La que iba a estar en este lugar era mi hermana Diana, que hoy es presa política. ¡Diana! 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 Diana va a salir, porque Diana es inocente y les vamos a callar a los hijos a los puertos. La información tiene que estar en la palma de tu mano.